Hola amigos, por desgracia tengo que deciros esto de este mi más profundo pésame Slash no tiene la coja la verdad, una pena, pero bueno, a mí no tenemos la 1.5 que dentro de lo malo pues manolete, ¿vale? Así que venga, vamos allá, estamos jugando con Pablotas, Nutsqually, Mech, Sina Cap, Contra Bikini, Kuga, Coconut, Rebel Robby y Edo Edo, 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 vamos a ver que tal Ten cuidado a Pablo, tío, me va a hacer daño, ¿dónde va? Y... ¡Sanbomba! Pues no, vamos a terminar, amigo, amigo, si no pasas tú, pasas yo, Pablotas Capaces son de matar, no, son capaces de matar por los gritos, son capaces de matar por los gritos, con todo su pito gordo Vale, vamos a esperar a que venga este por aquí, aunque han dicho que no se puede hacer tal, 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 seguro que lo hacen Vamos a ver que hace ese drone, nada que hacemos por aquí Vamos a perder nada Vale, aquí no podemos gastar el mismo nada, vamos aquí Somos nosotros solos, de hecho, espérate que sí podemos, sí, sí, sí Pulse abajo, vale, voy a cazar al pulse Camino Abre, abre yo, abre yo Me ha muerto, me ha muerto el pulse aquí para ver Vale Pero estamos jugando a tener contra el revolver, ¿vale? ¿Me ha muerto? Vale, buenísima, compañera buena Muy buena Vámonos Vale, que me... He visto, gente, pensaba que pensaba que he ido para arriba con Pablo Porque pensaba que el pulse era muerto Porque ha habido dos bajas muy rápidas Además cuando Pablo ha metido para y tal y cual, con el Thatcher Pero todo, le tengo que hablar por el juego Y él no me puede responder No sé por qué, porque está bubeado Pero bueno, pero todo, también tenemos en poner una en ángulo Que bueno, dentro de lo malo, pues, pues yo ya No está nada mal, la verdad Este personaje va a ganar un... Bueno, creéis que vosotros que va a ganar Un poquito va a perder La 2,5 era Dios, cierto ¿Vale? Pero tenemos en poner una en ángulo, tío Y tenemos una 1,5 Que no es todo, 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 ¿sabes? Pero bueno Ha sido una rondita igualmente Que lo he hecho gente que pensaba que el pulse era muerto Pero cuando he ido para arriba y he mirado el contador Digo, no, digo ha muerto Lesio, igual Mike, creo que eran dos personas ahí ya visibles Digo, no Tiene que estar por aquí el pulse Y además sabía dónde iba a estar Por el hecho de que Si está pulse abajo Bueno, justo debajo Para aquel plante o para aquella bomba Es fácil saber dónde estaba ya En la esquina justamente Vale, va mal, va mal, va mal Eh, bastante bien, ¿no? 2, 3 2, 3 por 5 Vale, perfecto Me falta uno o me sobra uno Ay, perdón, gente Si no tengo que estar con la cámara Madre mía, gente Perdonen por la cámara, ¿vale? Es que no me he dado cuenta que la tenía que ir a la tío Pues te hace un montón de calor Pero hay que hay mis riquitos Los prechi, prechi Vale, mamá, tío Hola, buenas tardes Vale, que voy Me escondo Están abajo Una ala Eso es un azor Un azor, efectivamente Detestarte Alapai Para que no se nos olvide luego Que tenemos Vamos a ir por aquí Que va a venir por la derecha Fakur Y ese era un bote Que al final Pues me la he comido Con Todo el salami Vale Fue todo Bonito personaje de De green, ¿eh? Muy bonito Muy bonitico Cusa, 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 cusa Por favor que no muera de spawnkill Pues esto es lo que faltaría Vale, pica tú primero Va a ser que te mate ¿Qué cojones? Y no se puede spawnkill, dicen Me cago con ti Es que Gente Regla No se puede hacer spawnkill Tal y cual Pero Depende Si es en el equipo de bikini Se puede Literalmente No se puede hacer Vamos a ir por aquí Le pillamos un poquito Rápidamente Y no va a decir que nos entren Tiene que haber quien aquí Espera Ahí no quito con nosotros Está bajo Oh, con la puta escopeta, tío Qué pena Le he rematado, tío Nice Let's go La escopeta mía Ese pasa por hacer Lo que no debes Dame vida si puede Coley Gracias Vale, muerto Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Vale, vamos a ver Listo Let's go La caballería Turut 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 Qué buena Muy bien, amigos Pues te digo Eso pasa porque se ha confiado un poquito El sledge El mute, ¿no? Se ha querido llevarse una doble skill Para el final Ni una ni otra Y gracias a esa Fíjate Lo que ha pasado aquí No, gente O sea, ponemos a pensar Gracias a esa No kill Del mute Me he cargado Al alabey Que estaba justamente A ver debajo Me he cargado ¿Qué ha sido? Me había cogido cariño No sé 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 Porque estaba ahí La verdad Digo Sí Justo estaba comentando Wally Estoy por aquí en Discord Vale Justo he dicho Digo Por no matarme Al final me he cargado A Alevi Y a otro Sí, sí, sí Digo Pues vaya Pero sí No sé qué hacía Ahí No sé si es porque Estaba esperando a alguien Más detrás Sí Tal cual Lo único que he pensado Digo Toma Sinceramente Se estaba boludeando Sí, tal cual Justo he secado Tú detrás tuyo O sea, detrás mío Digo La caballería Vale ¿Dónde está? Mira, Cina Vale, sí Va contigo ¿Qué pasó? Sí, Pablo Dice que va contigo Ah, ¿qué? ¿Dónde están? ¿Con quién va, Pablo? Ah, con... Genial Me encanta Vale, no me gustó Vamos para allá Están arriba Están en talleres Talleres, ¿no? Están arriba Sí, está de arriba Arriba Vale, perfecto Vamos al dios Es que así puedo comentar Mientras estoy mutando y tal Ahí están arriba Perfecto No sé si ha sido una o dos kills Creo que ha sido dos kills Sí, han sido dos kills Uy, todos los spawn killings Con aquello Un chiquito aquí No va a ser que venga alguien Justamente y salga Vale, vamos a limpiar Nosotros CCTV Vale, mira Es un poquito de reojo Vamos a meter directamente Desde la ventana Aquí no me fío De que me pueden salir Para la otra, ¿vale? Esto parece un arranque, amigo Me parece que era uno Tú, era un puto Arriba Vale 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 Me ha quedado cargando Algo de alguien Vale Hay que limpiar esto Vamos a tirar más al pasillo Uy, va Qué grande Es una capa Vamos allí Qué buena Buen gualbancito Let's go Qué grande Let's go Y perdón Y perdón por el TK La ha matado Sí, sí Muy buena, ¿eh? Sí Amigo Creo que es la mejor estrategia Hasta el momento No se te escucha para el juego, ¿eh? Final Y a ti tampoco ¿Cuál es? No sé qué pasa Que sí, se buguea Vale Defensa Sí Ahora Si vamos a defender arriba Creo que E-D-ACES y Magnetos Pillón, guamaya Dale Soy todo y dos Vale Incluso Amigo, salió hermoso Me encantó como salió Sí De hecho Maté a Pablo Maté al Coconut Después maté al Goyo, maté a la Alibi y entré para liderar en bolas con el coquitao. Estoy mubiado el sonido de la avejita. Sí, eso te iba a decir. Bueno. Pero está en ese lugar nomás. Sí, justamente por aquí. ¿Dónde quieres los Womais exactamente, Silas? Directamente acá, más que nada para evitar que tire las flechas. Vale, lo típico. Sí, sí, porque no es que la avejita no toma la... Perfecto. ¿Qué es eso? Es un bugger. Ya, ya, ya. Está mirando. Se ha quedado aquí buggeado. Pero... Sí, sí, sí. Sí, no, no, está donde bugge. Vale, al lío. Uy, perdón. Vamos al lío gente, let's go. Vale, por aquí listo. Igual un Womai aquí. Vamos a poner un Womai aquí, eh. Sí, vamos a ponerlo aquí. Para parar este y luego ya los demás allí. Vamos a hacer aquí un bunker. Eh, molaría otro wallbancito, eh, gente. Llevamos creo que un wallbancito. Sí, un wallbancito. Y bonito. Fien frasco. Otra cabeza. Pero bueno. En cuanto rompan o tiren la pen, meto otro Womai allí. Otro demás de todo. Este me gustaría que estuviera abierto. De pronto, la pareja está diferente. Vale, ya vienen para asistir. Vale, eso me gustaría abrirlo un poquito más. De hecho, más a la derecha. Tengo que poner demasiado, pero si me hacen wallbancito, me voy a hacer wallbancito aquí. Pero bueno, así, ¿veis? Desde aquí ya veo todo eso ahí. Tengo Womai. Vale, salgo. Vale. 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 Muy buena. He salido muy bien, cojones. Muy, muy bien. Y lo que... He quedado uno a Robi, tío. Qué pena. Qué pena, eh. Te lo digo. Vale, esto lo dije en Jure. Buenísima. Let's go. He venido a hacer un ataque rápido. Lo que pasa que estaba mi amigo Womai ahí. ¡Qué mala, eh! Increíble, tú. ¡La madre que me parió! Sí, muy buena. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo.